¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a este avance informativo de Noticias 2 Televisión. Comenzamos con las noticias de hoy, 29 de septiembre. Y comenzamos este avance contándoles que la lava del volcán Cumbrevieja ha hecho contacto con el mar esta madrugada a las 12 y 3 minutos. Este choque ha producido una masa de humo que está siendo desplazada al centro de la isla. Los expertos recomiendan cerrar ventanas ya que estos gases podrían llegar a ser tóxicos. El aeropuerto de La Palma sigue operativo. Y no podemos despedir este avance informativo sin contarles que ha fallecido Antonio Gasset, el que fue presentador y director de Días de Cine hasta 2007. Ha fallecido este miércoles a los 75 años de edad. Y hasta aquí este avance informativo de Noticias 2 Televisión. Continuamos con la información en los siguientes bloques informativos.